hola amigos de etcétera hoy vamos a ver algo supremamente interesante y obviamente no podíamos tener un invitado menos interesante por eso me gustaría que Amican se presente y nos cuente un poco qué está haciendo por estos días hola a todos hola Felipe saludo a nuestros grandes amigos de etcétera bueno me encanta estar otra vez acá cerrando casi el año no qué felicidad para todos a ver si 2022 más sorpresas ojalá mejores no tantas sorpresas buenas buenas sorpresas exacto bueno Amican aquí tengo el fondo un viejo conocido no el Dimensity pero hoy vamos a hablar de uno que tiene un apellido más largo no el 1200 ultra cuéntanos un poco sobre sobre la familia y lleguemos a ese ultra que realmente nos llama la atención bueno primero de todo creo que vale reconocer varias cosas Felipe digamos ayer justamente el otro no ayer no antes de ayer en un evento de unos amigos ajá en común en común que están usando el Dimensity 1200 es muy interesante ¿no? y tú vienes siguiendo a Mediatek bastante tiempo cuando comencé a manejar el tema de Mediatek en Colombia fue en 2014 donde veníamos desde abajo sin conocernos nadie nos conocía pero ahora son el mismísimo primero ¿no? entonces desde el año pasado creo que a mitad de año capturamos el primer lugar de proveedores de procesadores de smartphones a nivel mundial este según Counterpoint en el segundo trimestre de este año seguimos siéndolo con 43% de participación en el mundo y saqué los números que IDC sacó hace una semana y en Colombia tenemos 47% de mercado así que de 10 teléfonos en Colombia casi 5 son con procesador Mediatek creo que eso nos pone muy felices y bueno sabiendo que mirando por el espejo hacia atrás vemos que la competencia anda en 30% así que es un buen margen pero no es casualidad ¿no? no es porque tuvimos un golpe de suerte no es porque se alinearon los planetas obviamente que hay que tener siempre en los negocios un poco de suerte y alineación de los planetas y mucha visión mucha mucha venimos trabajando muy duro en nuestra tecnología una inversión este año son 3.300 millones de dólares de inversión en desarrollo e investigación de tecnología wow mucho ¿no? nuevas tecnologías más que nada en tecnología móvil pero no únicamente todo el tema de Wi-Fi 6 todo el tema de televisión 8K el tema de conectividad entonces creo que en Colombia venimos también haciendo un trabajo si son con las operadoras que nuestras soluciones nuestros Immensity y nuestros Helios cumplan 100% con las redes en Colombia escuchamos a las necesidades de nuestros clientes que son las marcas que ustedes conocen y quieren de qué necesita el consumidor colombiano y poder traer recuerda siempre lo que hablamos ¿no? el el new premium traer características premium a precios que todo el mundo pueda desembolsar y Dimensity sí empezamos al final del 2019 con el Dimensity 1000 desde ahí a hoy el año pasado exportamos más de 45 millones de smartphones eh 5G este año todavía no tenemos los números pero va a superar por lejos también por la alineación que tenemos de portafolio 5G eh el Dimensity 1200 el Dimensity 1200 Ultra hasta el Dimensity 700 que es para masificación de 5G y ayer tuvimos un evento de MediaTek eh con un nuevo anuncio que es el Dimensity 9000 nuestro primer flagship eh que a lo mejor lo dejamos para otra vez wow porque está recién fresco ok ok si eso hay que agendarlo hay que hablar de eso pero bueno cuéntanos un poco este Ultra esa ese apellido que implica o sea cuando yo tengo el 1200 versus el Ultra que gano bueno en realidad de eh creo que el Ultra le dio saca algunas ventajas en temas de GPU en temas de procesamiento versus el 1200 eh pero en general son los dos muy potentes yo creo que son versiones un poco afinadas más al mercado global y no solo al mercado asiático donde fue la primera implementación eh ya tenemos el primer lanzamiento del 11T de Xiaomi en Colombia con el 1200 Ultra eh o más allá tiene tiene varias cosas interesantes primero de todo cómo está construido ¿no? está construido en la tecnología 6 nanómetros de TSMC que es la última fabricación de procesadores móviles para 5G segundo de todo es cómo están construidos los núcleos entonces usamos el ARM un ARM grande a 78 todo poderoso a una velocidad de hasta 3 gigahertz debajo de él tenemos el medio campo que son 3 ARM a 78 también a a una velocidad de 2.6 giga que también eh son poderosos y finalmente tenemos la defensa que son 4 ARM a 55 para aplicaciones donde requiere o no suficiente rendimiento y bajo consumo de batería creo que esa combinación de cómo están construidos los núcleos en 6 nanómetros es lo que nos da la gran ventaja de tener algo muy muy importante que es baja potencia ¿no? el bajo consumo de eh batería que es la guerra constante que hay para un diseñador de de chipset que al final se refleja en el dispositivo final total y es el dolor de cabeza de los usuarios ¿no? porque un gamer por ejemplo le da mucho palo a la batería y no puede quedarse corto no obviamente y más que el gamer digamos por un lado está como lo usa el gamer por otro lado está eh la demanda ¿no? que tiene un juego que era para consola que era para PC donde no tienes problema de procesamiento donde no hay problema de espacio donde no hay problema de calentamiento eh donde hay lugar donde no hay problema de batería y ahora esos juegos vemos que están migrando a a plataformas móviles por eso ahí en el Dimensity 1200 Ultra ya tenemos a la versión 3.0 de Hyper Engine que ya en algún momento hablamos Felipe pero para recordar a la gente eso son Hyper Engine es una tecnología dedicada para Gainers tiene abajo o adentro cuatro motores el primer motor es el motor ¿puedo decir algo? porque porque me encantó lo de la alineación o sea para la gente que no entiende mucho es como el equivalente al al DT al al director técnico ah bueno sí exactamente entonces el Hyper Engine es el director técnico de para gaming dentro del Dimensity 1200 tenemos varios directores técnicos ¿no? está el de arqueros está el entrenador físico el Hyper Engine es uno de ellos donde alinea también los cuatro motores de Hyper Engine uno es el motor de conectividad entonces que es importante no nos olvidemos que sigue siendo un teléfono y entran llamadas y lo que te permite es tener mantenerte la conexión de una llamada mientras sigue jugando no hay interrupción de una sesión de datos eso hoy ocurre eh eh normalmente y lo peor que le puede ocurrir a un gamer ¿no? el segundo motor es el motor de eh procesamiento o mejor dicho de administración y gerencia de recursos tenemos muchos recursos en hardware tenemos tres APUs tres procesadores de inteligencia artificial tenemos el procesador de imagen tenemos el procesador de gráficos y la CPU que acabamos de hablar ¿cómo logramos usar de manera inteligente esos recursos para que el juego y la experiencia del juego sea mayor? entonces hay un motor dedicado a eso después tenemos un motor dedicado a la sensibilidad del touch muy importante para el gamer que cuando toque la pantalla eso responda de manera inmediata al comando que quiere y el final el último motor es el motor de calidad de eh de visualización que también muy importante en juegos donde ocurren muchas cosas hay otros multi gamers ¿no? hay juegos de muchos jugadores muchos detalles escondidos atrás de un árbol una bala tienes que tener esa visualización óptima independientemente de las condiciones de luz entonces esos cuatro motores de Hyper Engine dan una experiencia de juego a nivel de consola diría yo Amicam y a nivel de pantalla seguimos teniendo Miravision ¿cómo ha evolucionado? bueno eh obviamente Miravision sigue evolucionando eh para los que no recuerdan es nuestra tecnología de MediaTek de televisión digital que parecería que ya está todo inventado en el tema de televisión pero no eh el televisor eh sigue creciendo no solamente para consumo de contenido sino ya es una plataforma que puede ser parte de un ecosistema de un hogar inteligente que eh puedes crear contenido con tu cámara que viene integrada en el televisor que puedes navegar que tienes la tienda de juegos que tiene entonces visualizar contenido en el televisor sigue siendo más cuando tenemos formatos nuevos si estamos hablando de 4k que se está masificando si estamos hablando de 8k siempre queremos tener mejor visualización mejores colores más limpios más inteligente Miravision tiene hoy en día trabaja también con inteligencia artificial y todo eso viene empaquetado también en el Dimensity 1200 wow menos el tema de 8k de 4k si soportamos video codificación de video y decodificación de de 4k con diferentes eh de manera inteligente mejoramiento de eh de la imagen tanto en contraste colores eh hdr 10 más que es nivel de cine bueno y esto precisamente cuando hablas de 4k y 8k es un poco increíble porque a nivel de cámaras ya están soportando 108 megapíxeles grabación a 8k y lo que tú decías hdr10 o sea cómo hace Dimensity 1200 ultra para soportar todo eso ah bueno bueno creo que tenemos como te dije eh la clave está la inversión en desarrollo y esa tremenda inversión ¿no? para que 3300 millones esos son 20% de nuestros ingresos para el que no sabe ¿no? vuelve año tras año somos 16.000 empleados de ellos 99% son ingenieros así que creo que esa es la clave número uno dos es eh tener socios tecnológicos que son líderes en lo que hacen y poder también eh incorporar tecnologías de terceros de manera inteligente no es no es agarrar un software y ponerlo ¿no? hay que integrarlo hay que ver que funciona a la mayoría eh de manera óptima eh hay que hacer cambios evitar eh que baje el desempeño en otros sistemas evitar el calentamiento y tercero es lo que hablamos eh llamamos Dora Dora es Dimensity Open Source ¿sí? entonces es una plataforma abierta donde le permite al fabricante de manera más sencilla poder desarrollar sus propias aplicaciones poder desarrollar su propio hardware eh y y y sacarle el jugo a todo ese poder ¿no? wow creo que esa es la combinación bueno y hay otra cosa que a la gente le gusta pero le asusta porque la historia ha mostrado que en la medida en que tenemos carga rápida pues eh pueden pasar muchas cosas además de 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 recargar en en segundos el teléfono los sesenta y siete watts que que incluye eh en este caso vamos a tener ultra safe tenemos ultra safe claro mira ha evolucionado el tema de carga rápida si vamos dos tres años atrás eh no había los estándares no estaban escritos ¿no? eh o estaban en escritura hoy hay estándares eh MediaTek soporta los estándares internacionales y y lo que deja eso que cada fabricante de teléfono la implemente a su manera eh por parte del chipset es bastante simple cumplir con los estándares mundiales pero ya que pone adentro del cargador o adentro del teléfono es más por parte del fabricante eh no es sencillo no es sencillo eh también los fabricantes de 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 smartphones eh invierten mucho ahí en diseño eh en pruebas eh en eh componentes inteligentes para que la carga rápida cumpla con los tiempos y no arruine el teléfono ¿no? perfecto bueno y ahorita mencionabas inteligencia artificial cuéntanos un poco cómo ha evolucionado también porque para muchos eso todavía es como el chino avanzado y no entienden cómo se aplica y dónde se aplica sí bueno vamos a intentar de traducir del chino ¿no? ajá todo no necesito digamos vamos a empezar de lo básico que que hace inteligencia artificial hoy en día en un smartphone eh en general eh si hablamos de inteligencia artificial en en el extremo lo que se llama en eh en el día a día edge en el extremo y puede ser un teléfono puede ser un televisor es algún dispositivo que usas es para mejorar la la experiencia de usuario es para que eh todos los procesos sean que sean ocurran de manera más precisa ¿no? entonces si si hablamos del efecto bokeh en cámaras que sea más preciso si hablamos de poder tener todo tipo de aplicaciones de cortar y montar imágenes se hace de manera mucha más precisa entonces eh cualquier teléfono puede hacer inteligencia artificial no necesito un hardware especializado ¿qué pasa cuando no tengo un hardware especializado? varias cosas uno se me va a acabar la la batería muy rápido porque el proceso lo hace el procesador central y la unidad de procesamiento gráfico y inteligencia artificial consume mucho de las dos potencia y procesamiento entonces por eso implementamos en Dimensity APU o unidades de procesamiento de inteligencia artificial que esa es la función específica son poderosos consumen menos batería y el resultado es mucho mayor entonces imagínate que ahora sacas una foto en el proceso normal tienes el procesador de imágenes que procesa y saca una buena imagen ahora tienes procesador de imagen y tres procesadores de inteligencia artificial donde lo pueden agarrar la misma imagen y hacer lo que uno quiera si es va de esa manera es cuando tienes cabello que no se pegue si hay muchos eh que nos ayuda a filtrar mejor en condiciones de de luz baja cuando hay mucho sol cuando hay poco sol o cuando hay oscuridad de podemos recibir un producto final mucho mejor que sin eso perfecto mucho más claro Amican mil y mil gracias en serio creemos que la experiencia con Dimensity 1200 Ultra va a ser increíble y nos quedas debiendo esto del Dimensity 9000 ¿no? para una próxima oportunidad sí siempre son deudas que siempre estoy feliz de pagar perfecto y recuérdate etcétera punto se o es tu casa entonces aquí te esperamos muchas gracias como siempre Felipe gracias por el espacio y hablar del Dimensity 1200 y a todos los seguidores casi felices fiestas